gente de hecho ahorita que pasamos ahí había un grupo de personas allí que creo que vinieron de un pueblo ahorita a ver si es que nos responde les vamos a preguntar de dónde son algunas personas de hecho ahorita yo vi que tenían carteles también y pues vamos a ver qué tal así están miren hay muchas señoras que tienen la esperanza de pues que van a recibir algo de parte del presidente que van a recibir ropa la verdad ahorita mira ahí va el ejército que va a repartir cosas ahí va están pasando ahorita acaban de pasar 2 mira va a pasar otro no sé si es ahorita vamos a ver son los que van a repartir el mira ahí va llevan las cosas los que van a repartir en potuchan van a repartir el bienestar tianguis del bienestar acaban de pasar cuatro carros del ejército de de la guardia nacional mira aquí va otro ahorita vamos a ver amigos ahorita vamos a llegar ahí donde se reparte vamos a hacer algunas preguntas a las personas que estén formadas por ahí así que síguenos si no te has suscrito suscríbete si no has comentado comenta te vamos si no te hemos saludado en los vídeos anteriores te vamos a saludar si quieres anota abajo del vídeo mira quiero que nos mandes un saludo a tal entonces comenta suscríbete y síguenos por allá vamos a ir bien queridos amigos estamos por acá por rumbo a potichán creo que se llama el pueblo por patichán vamos a ir por acá por estas partes miren ahorita estamos grabando por esta parte porque queremos grabar cómo es que la gente recibe sus apoyos verdad lucas en esa parte es el apoyo del tianguis del bienestar que vamos a ver el lugar más pobre más pobre más marginada se puede decir y por eso que se acompáñenos vamos a ver qué tal qué tal nos va qué productos van a regalar qué cosas van a regalar y pues acompáñenos ahorita vamos a seguir por este puente se ve que está muy bonito está chido por esta parte hay mucha agua hay mucha flora fauna de hecho ahorita mientras nosotros caminábamos por aquí por esta carretera vimos un letrero que hay zorros hay mucha fauna por acá hay zorros me imagino que hay tlacuaches armadillos conejos miren el río así está miren amigos así está el río y aquí es aquí está muy muy bonito así están las cosas así está el río de potichán y aquí está el río y aquí está el río de potichán muy muy bonito sale mira esta comunidad se llama patricha entonces patricha así está para los amigos que están en nueva york que son de aquí mira van a conocer o van a ver Su pueblo Aquí pasa el río Aquí está la milpa Mira como está Ahí está, ahí estamos Es el video más nuevo Que vamos a lanzarlo Así que Síguenos, te puedes suscribir amigos Si estás del otro lado Nos pueden apoyar de un libro que nosotros Estamos lanzando en Amazon, lo pueden comprar Para allá, si eres corazón Este Tienes un corazón de emprendedor Pues ese libro te va a servir para tu emprendimiento ¿Sale? Se llama los imperios secretos Del sistema bancario y la educación ¿Sale? Entonces Seguimos con el video Mira, ahí están los cerros Ahí están los cerros Mira Increíble Panorama Ahí está la carretera Ahí está Sale Entonces Esto es Patlicha Arriba de mis tierras cupas ¿Sale? Sale Entonces así estamos Entonces voy a acercar la cámara Mira, así está Esta es la iglesia de Patlicha Así está, mira Así mero está Paticha Mira los cerros Bonitos cerros Está verde Bonito, verdad Ahí comentas amigo Le pones like El video Comenta desde donde nos ves Que extrañas de tu tierra Aquí está Ángel También Por aquí abajo No se ve Saludos Saludos amigos Dice que no le graben Dice no quiere salir Dice la pantalla grande Pero Ahí estamos amigos Mira Aquí hay una casa Pero atrás para allá Sigue el pueblito Allá lo vamos a grabar más para allá Sale Sale Dale amigos Seguimos grabando por acá De este lado Ves que está la casa Mira No se veía Pero ahorita ya se ve Mira aquí pasa el río Así está Entonces de aquel lado Así Mira así está Entonces el cerro Mira por allá está Allá hay una casa Vamos a grabar A ver Hasta ahí Mira ahí se ve Se ve que hay milpa Este Creo que hay Quejotes Milpa Ahí está Dale Ahí están los cerros Seguimos grabando Por allá adelantito Vamos a seguir grabando Sale Sígueme Mira otro cachito Aquí vamos a A ver las casas Mira otro cachito Por acá Entonces vamos a seguir Grabando desde El otro lado Desde otro ángulo Por allá Mira Esto es para los amigos Que están fuera Y también para los que están Aquí en México Lo van a ver Mira cómo se ve Ah un panorama Chingón Dale Vamos a seguir grabando Desde otro ángulo Sale Sígueme Dale amigos Seguimos grabando Mira aquí Aquí se ven las calles Antes parece Nos decían Que por acá Se cruzaba De este lado Va hasta el otro lado Y pasaba por allá Y para allá abajo Este Se apartaba esto Pero ahora pasó De este lado Abajo Abajo De este pueblo Pasa El El puente Entonces así está Mira Están tocando Saliste Ni modo Mira por acá Viene a salir Por aquí viene a salir La carretera Que va Que va para Potrichán Entonces Cambió de lugar Antes Pasaba de este lado Sale Pues Seguimos grabando Amigos Vamos Síganme Bien Amigos Así Amigos 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 Ángel Ángel Amigos Ba坐 Que no Son Amigos Amigos ¿Ya no? Bien queridos amigos, estamos aquí en el mero lugar de donde van a empezar a dar este evento Tianguis del Bienestar, así se está moviendo la gente Hay mucha cola por esta parte Hay muchas personas que vinieron desde lejos Creo que hay pueblos cercanos de aquí Hay personas que vinieron de otros lugares, de por aquí cerca La verdad desconozco estos pueblos que vienen aquí Pero hay varios, nos estaban comentando que si son varias personas que vienen de afuera Hay personas que son lugareños, que son de acá Y pues así está Ahorita vamos a recorrer más, vamos a ir hasta por allá Hasta donde está el principio de la cola Aquí empieza la cola, creo que se están recorriendo Y pues vamos a ir hasta allá A ver que tal Vamos a ir recorriendo y van a ver ustedes Hasta donde está Miren así está el puente Allá todavía alcanzamos a ver que hay muchísimo más gente De hecho ahorita que pasamos ahí Había un grupo de personas allí que creo que vinieron de un pueblo Ahorita a ver si es que nos responde Les vamos a preguntar de dónde son Algunas personas de hecho ahorita yo vi que tenían carteles también Y pues vamos a ver qué tal Así están Miren hay muchas señoras que tienen la esperanza De pues que van a recibir algo de parte del presidente Que van a recibir ropa La verdad ahorita vamos a entrar hasta allá donde está el grupo de Sedena A ver si es que nos permiten para grabar Y cuál es la opinión que ellos tienen Miren aquí hay un cartel Plan de Lagunilla Vienen de Plan de Lagunilla Presentes aquí Para los que nos ven de otros lugares Si es que ustedes están en Estados Unidos Pues pueden ver aquí que están las personas de Plan de Lagunilla Que vienen desde Lucas sabes a dónde queda Plan de Lagunilla No la verdad no sé por dónde Desconocemos la verdad porque pues son varios pueblitos que vienen de Son cercanos a Potuichán Un poco cerca de Copa Y así están miren Ahorita nos vamos a acercar a algunos de las personas que son Creo que les llaman aquí vocales A ver si nos permite grabar Si nos da su opinión de qué es lo que pues piensa De esto De Tianguis Bienestar A ver si nos da pues algunos detalles de dónde vienen Del por qué vienen Pues acompáñenos Miren amigos lo que ya recorrimos La cola está hasta allá arriba De hecho apenas ahorita se estaban recorriendo Así están las cosas por esta parte Hay personas que venden la verdad Si se están moviendo aquí las personas Se ve que si pues vinieron con ganas Algunos que madrugaron Así está el pueblo de Potuichán Miren Acercamos ahorita Platanar Pueblo de Platanar Por allá Entonces así están amigos Así está la gente Que va a recibir Esquianguis de Bienestar Entonces vamos a ir grabando Vamos a llegar Hasta donde Mero Están regalando Productos Vamos a ver Dónde está el río Ahí estamos Ahí vemos La gente La gente que se está formando Para recibir Para recibir El Tianguis de Bienestar Mucha gente Mucha gente Que va a recibir El Tianguis del Bienestar Mira cuántas personas Estoy contando Tú Ángel Cuántas personas Ya hasta ahorita llevamos Más Son más Mucha gente Entonces así como van viendo Amigos Vamos a llegar Hasta donde Mero La gente está contenta Mira Ahorita vamos a Acompañenos amigos Vamos a seguir grabando Ahí vamos Ya recorrimos Ya recorrimos Más de un kilómetro 10 metros No es más Mucho No está Ahorita vamos a llegar Donde Mero Están regalando Son muchos ¿Verdad? Son muchos Ya la cola pasó De este lado Estamos en Potrichán Estamos en Potrichán Va a ir en contra Del sol Los rayos Del sol Si Mira Hay mucha gente Aquí almorzando Están formadas Las personas Plan de San Juan Plan de San Juan Ahí está Guadalupe 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 Galde Zamora Va en contra del sol Ahí está Ahí está Se ve más Se ve más mejor Sin el sol Ya recorrimos un buen Y todavía sigue Ya Descansa Ahí vamos Todas las personas Que están formadas Van a recibir Su apoyo De tianguis Del bienestar Todas Y ahí voy Ya casi Llegamos Aquí no puede pasar La camioneta Creo que hasta aquí Llega Sigue Sigue Hasta allá Pues ahí Sigue La cola Amigos Vamos a seguir Recorriendo Ir a los perros También van a recibir Su regalo Jajaja Ya le dieron Su chinga Ahí está Mira aquí hay almuerzo Tú si quieres almorzar Este ángel Ahorita vamos a almorzar Amigos Vamos a grabar Les vamos a enseñar Donde mero están Los productos Que van a dar Ahorita vamos a grabar A ver si nos dan chance Estamos reportando Desde la región De la montaña De Guerrero Cuatichán Mira ahí están Los guardias Ellos son los que Controlan todo esto Mira ahí está Mira aquí está La primera persona Que se formó Vamos a presentarle A ver si quiere Buenos días Este Estamos grabando No sé si pueda responder Hasta que hora Usted se encuentra Formada ya No sé Apenas llegaste Ah está bien No se preocupe Señora usted Nos podía contestar La pregunta Que a que hora Más o menos Se formó No saben hablar español Mixteco Mixteco Está bien Gracias No pudimos Recibir La respuesta Pero Más o menos Como a las 3 De la mañana Ya se forma Muy temprano Mucha gente Ahorita vamos a ver Mira la iglesia De Por aquí está La iglesia Mira están Los árboles Juan Bautista Ahí está la iglesia Dale Entonces Así está Amigos Este lugar Ahorita vamos a ver Vamos a grabar Ahí donde Donde nos van Bueno Donde les van A regalar Ya están Acomodando Los productos Ahí está La sedena En partes En partes Ocupan el lugar La guardia nacional Pero aquí Mira Ahí está Un elemento Por acá Está otro Mira Ahí está La guardia Ahí están Los carros Mira Ahí están Los guardias Ahí están Los carros Mira Ahí están Los productos Que van A regalar A ver Amigos Nos vamos A acercar Un poco Está cerrado Aquí Entonces Ahí están Las personas Que nos van Que les van A regalar A las personas De este rumbo Mira Ahí está Ya ustedes Están viendo Los paquetes Que se encuentran Aquí Mira Bien Es del bienestar No sé Cómo dice ahí Sí El bienestar Ahí están Los paquetes Aquí hay Creo Este Como calcetines Ropa Todo eso El personal Está acomodando Las cosas Está acomodando Las cosas Ahí está Más de un ratito Van a empezar A Más de un ratito Van a empezar A Este A repartir Hola amigos Estamos Vamos Este A grabar La iglesia De Potuichá ¿Vale? Es esta Entonces Mira Aquí están La Sedena La Sedena Aquí está Que trajeron Este Los paquetes De Tianguis Del bienestar Mira Van a empezar Las primeras Personas Que van A recibir Vamos 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 a ver Las primeras Personas Que van A recibir Las primeras Personas Que van A recibir Mira Les están Entregando Ellas son Las primeras Personas Que están Recibiendo Mira Aquí les Están Diciendo Les Están Diciendo Que Ya Pasen Más Más Personas Mira Porque Ellos Tienen Que Tener Una Orden ¿Verdad? Entonces Ellos Ya Empezaron A repartir Son Las primeras Personas Que están Entrando Aquí Vemos Las primeras Personas Que están Recibiendo Ya Y Todo El Personal Y Todo El Personal Está Muy Activo Están Acomodando Todos Los paquetes Que van A entregar Pues Ellos Tienen Un Trabajo Duro Que Tienen Que Hacer Todo El Día Tienen Unos Minutos Para Descansar Y Volver A Empezar A Entregar Los Productos Todos Estos Productos Son De Primera Calidad Estos Productos Se Recogieron En Las Aduanas Así Que Todos Estos Productos Estaban Amontonados En Un Solo Lugar Donde Estaban Pagando La Renta Para Resguardar Todos Los Productos Pero Ahorita Mira Se Está Entregando Se Está Entregando Para Las Personas Humildes Por Acá Por El Estado De Guerrero Pues Necesitan Las Personas Entonces Así Amigos Amigas Así Como Lo Están Viendo Ahorita Así Está Sucediendo Aquí En El Tianguis Del Bienestar Vale Mira Están Entrando Las Primeras Personas Como Dijimos Siguen Entrando Las Personas Ya Ustedes Vieron De La Cola Desde Donde Está Mucha Gente Mucha Gente Que Va A Recibir Hoy Hoy Está En Potuichán Pero Mañana Mañana Va A Estar En Copa Es Un Este Una Comunidad Que Está Una Comunidad Que Está Más Más Abajo De Potuichán Así Que Seguimos Grabando Amigos Así Como Están Viendo Ahorita Todas Esas Personas Van A Recibir Su Regalo Bienestar Sale Todos Los Servidores De La Nación Están Activos Trabajando Están Acomodando Productos Que Se Trajeron Están Las Camionetas Las Trocas Que Trajeron Los Productos Hay Unos Que Están Arriba Todavía Mira Está La Sedena El Ejército La Armada De México Ahí Está Ellos Están Resguardando Todo Esto Hay Mucha Seguridad Amigos Así Como Están Viendo Hay Mucha Seguridad Para La Gente Que Va A Recibir Que O Que Está Recibiendo El Tianguis De Bienestar Así Como Dice Aquí Mira El Vamos Acercar Aquí Tianguis El Bienestar Dale Vamos A ver Otra Vez Como Les Están Señalando Por Donde Tienen Que Pasar Las Personas Les Van A Ir Dando Ahí Dice Que No Tienen Que Escoger Sino Ellos Les Van A Ir Dando Conforme Van Pasando Se Les Va Dando El Regalo Ahí Tienen Que Firmar O Entregar Sus Documentos Creo Ahí Está La Ahí Está La Mesa Ahí Donde Van A Ir Recibiendo La Información Hay Mucha Seguridad Ahí Donde Van Recibiendo La Los Documentos Entonces Están Activos Todos Están Trabajando Todas Las Indicaciones Que Les Van Dando Todas Las Indicaciones Que Les Van Dando Verán Todos Están Trabajando Muchas Gracias Por Ver El Video Amigos Pero Suscríbanse Antes Suscríbanse Danle Like El Video Si Les Gusto Pueden Compartirlo En Facebook Pueden Compartir En Instagram En Cualquier Red Social Ustedes Lo Pueden Hacer ¿Vale? Amigos ¿Cuánto? Seis ¿Cuánto? Seis Con eso Ya O No ¡Suscríbete!